A menudo me encuentro confrontado con una pregunta de doble vertiente. Hay gente que dice, ¿por qué hay gente que me hace daño? ¿Por qué hay gente que sufre y Dios no hace nada con los que causan ese daño? Y por otro lado hay aquellos que dicen, Dios no existe, Dios a mí, haga lo que haga, Dios no me va a parar. Hay gente que cree que Dios no existe y que precisamente una muestra es que hagan lo que hagan, Dios no les va a frenar. ¿Sabéis? En el Salmo 50, a partir del versículo 19, Dios habla precisamente de esas personas, no a los que somos o son víctimas de los que hacen daño, sino a los que hacen daño. Y les dice, mientras tu lengua tramaba el engaño, mientras planeabas hacer el mal, y dice algo que a mí me rompe un poco, yo guardaba silencio. ¿Por qué Dios guarda silencio? Seguid leyendo en el Salmo 50 y veréis que lo que Dios está esperando es que esa persona se dé cuenta de que está haciendo mal, para darle una segunda oportunidad. Así que si Dios le da una segunda oportunidad al que hace el mal, ¿quién soy yo para exigir venganza inmediata?